Por todos mis defectos, por todos mis pecados, por todos mis sesiones Has muerto desangrado, quisiera desclavarte, curarte las heridas Besar tus santas manos, hacer lo que me pidas Pero he llegado tarde, fue veinte siglos antes, cuando me viste de ese caer Y aún sigues muriendo, cuando un niño pequeño Se muere a nuestro lado, pidiendo alimento En tu cruz sigues clavado, en tu cruz sigues sufriendo En tu cruz sigues amando a tu pueblo Y mi cruz me pesa mucho, los problemas que son nada Y me quejo de las cosas, sin pensar que tú me llamas Y mi cruz me pesa mucho, con problemas que son nada Y me quejo de las cosas, sin pensar que tú me llamas Tus rodillas ya no aguantan, todo el peso de veinte siglos Y yo que no llevo nada, me he dormido en el camino Me he dormido en el camino Tus piernas se fatigan, tu cuerpo no aguanta Te faltan ya las fuerzas, y tus manos se desgazan ¿De qué sirvió tu muerte, si la gente no entiende nada? Te toman por un roco, un rebelde, y aún sigues muriendo En tu cruz sigues clavado, en tu cruz sigues sufriendo En tu cruz sigues amando a tu pueblo Y mi cruz me pesa mucho, con problemas que son nada Y mi cruz me pesa mucho, con problemas que son nada Y me quejo de las cosas, sin pensar que tú me llamas En tu cruz sigues clavado, en tu cruz sigues sufriendo En tu cruz sigues amando a tu pueblo Y mi cruz me pesa mucho, con problemas que son nada Y me quejo de las cosas, sin pensar que tú me llamas Tus rodillas ya no aguantan Todo el peso de 20 sigues, y yo que no llevo nada He dormido en el camino, he dormido en el camino